Música Ahora presentamos Cocinemos Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a su programa Cocinemos Bueno, hoy vamos a seguir haciendo un poquito de la cocina peruana Aunque realmente cada quien tiene su, o cada pueblo tiene su receta Pero saben que esta receta es un escabeche de gallina Este escabeche también se hace en el Ecuador, ¿no? Eso pasa con diferentes platos, por ejemplo, les doy un ejemplo así clarísimo y es súper común El del ceviche El ceviche peruano, pero nosotros también tenemos en el Ecuador varios ceviches No solamente el que es solo con pescado Tenemos el de camarón, por ejemplo, el de camarón, el de concha, el de pulpo, de calamar El mezclado también, el mixto Tenemos un montón de nuestra cocina ecuatoriana Entonces, el ceviche es una de las preparaciones que tiene un poco de discusión Que se pone un poco a debate Porque Chile y también otro país que no me acuerdo bien También dicen que no, que el ceviche es de ellos Es igualito como Chile con Perú Que dice que el pisco es de Chile, no es de Perú Entonces, hay así un montón de cosas, de debates, por ejemplo Entonces, yo pienso que cada quien lo hace ya a su manera Entonces, este escabeche es un poco tomando la idea No es exactamente peruano Es tomando la idea de algunos ingredientes de Perú con nosotros, de Ecuador Entonces, vamos a comenzar a hacerlo Lo que vamos a hacer primero, miren, esta es una pechuga Esta chiquita porque es una pechuga de justo la mitad de pechuga de gallina Entonces, lo que voy a hacer es sellarla primero Luego la vamos a salpimentar Y luego la vamos a terminar de coser así entera Y luego vamos haciendo unas rodajitas Y después hacemos todo el montaje Este escabeche de gallina va acompañado de huevo duro Muchísimos platos de Perú son acompañados con huevo duro Con camote, este sí puedo decir Este camote que es un poco anaranjado Medio salmón Este camote sí es de origen peruano Pero aquí también lo tenemos En el Ecuador también lo tenemos Entonces, por suerte hay todos los productos que podemos hacer Para poder nosotros mezclar con nuestros productos ecuatorianos Y podemos hacer maravillas con nuestra cocina Con nuestra cocina Así que vamos a comenzar Vamos a comenzar Entonces le voy a poner un poco de aceite primero Para sellar la pechuga Le dejé tal cual con su pedacito de hueso que tiene abajo Le dejé tal cual Entonces le voy a poner así medio al ojímetro Le ponemos una cucharada de aceite Siempre yo pongo en las recetas Y ustedes las van a ver en Instagram y en Facebook Y en todas las redes sociales de Unción Televisión Van a ver que yo siempre pongo C slash N Pongo cantidad necesaria Quiere decir esa receta cuando ustedes la vean En nuestras redes Pues van a ver que dice C N Eso significa cantidad necesaria Es la cantidad necesaria de aceite De pimienta, de sal Porque eso es un poco ya personal Eso es al gusto Entonces voy a tomar una Una pinza Voy a tomar una pinza Y la voy a colocar entonces ya Miren, está con su huesito Ahí Entonces una vez que ya se haya sellado Por todos los lados Entonces ahí sí le vamos a salpimentar Me voy a ver mi Aquí Para colocar justo mis Mis pinzas Ahí está, perfecto Entonces vamos a ir avanzando Voy por lo pronto Necesito cortar Porque esto también lleva aceitunas Por supuesto no las vamos a poner a cocinar Las aceitunas Si no se van a colocar al final Entonces yo voy a ir preparando Esa Ese No le podemos decir guarnición Sino más bien Parte de la receta Entonces vamos a comenzar Cortando Pero también les quiero Indicar Bueno Ayer también tuvimos El tema de la causa Hicimos la causa Pero Hicimos también con Con ají Podemos decir con ají panca Que es un poco diferente Pero ese a veces no hay El ají panca Entonces yo tengo aquí Un ají Que también le herví Porque por supuesto Eso sí Perú se caracteriza Por su comida Bastante picante Aquí en el Ecuador También igual Utilizamos Eso también depende De la gente Que le guste el ají Yo personalmente No me gusta mucho Prefiero la salsita De ají Que tenga el sabor Del ají Pero que no pique Así que tengo aquí Miren limpios Sin semillas Sin venas Y solamente de pelar Entonces los voy a pelar Los voy a picar Para colocarle luego En nuestra preparación Vamos vamos Sin descuidarnos Acá Siempre se pega Un poquito Le voy a hacer Para ver si me da Raspando más bien Un poco Ahí está Perfecto La 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 pinza de La pinza de metal Siempre como que Les raspa un poquito Todo este Todo este caramelito Que está acá Va a salir luego Porque le vamos a poner Un poco de Vino blanco Entonces Ahí Le voy a bajar Un poco el fuego O el calor En este caso Y le vamos a poner Un poco de sal Y pimienta Vamos a ponerle Ya por este lado Porque el otro lado Todavía se está sellando Entonces Le ponemos Por este lado Ya Ponemos por este lado Y vamos a ver Nuestra Pimienta Que le voy a poner La pimienta Ahí Ahí No mucha Igualmente Cantidad necesaria No la cantidad Que ustedes Quieran De todas maneras Ya saben Cualquier pregunta Que ustedes tengan No duden La pueden hacer En nuestro Facebook Que se está Transmitiendo El programa En directo Pueden Mandarnos un saludito Porque no Y también Cualquier duda Que tengan Cualquier pregunta Que ustedes tengan Con muchísimo gusto Nosotros le contestamos Respecto a nuestra Receta O cualquier otra Pregunta Que tengan Respecto al tema De la De la cocina Muy bien Entonces ahora sí Yo ya puedo Trabajar con tranquilidad Aquí Porque ya Ya se me dejó De pegar Ahí está Perfecto Le voy a dar Por todos los lados Un poco de De vueltas Ahí Porque esto Se tiene que cocinar Entonces por este lado Me toca ponerle ya Un poco de sal Por este lado No le puse Solamente le puse Por el otro lado Por ambos lados No porque es un pedazo Compacto No es un filete Es un pedazo compacto Eso necesitamos Pedazo compacto Para poder hacer Nuestro escabeche Se llama escabeche Porque después Nosotros le vamos a poner Cebolla Engajos Todo esto va Ahí mezclándose Es igualito Por ejemplo Cuando hacemos Bueno y próximamente Lo haremos El escabeche De bacalao O el escabeche De pescado salado Que lo hacemos Para la fanesca Pero claro Son otros ingredientes Es el pescado Pero por ejemplo La cebolla El pimiento Eso no puede faltar Entonces Es un escabeche Eso Muy bien Entonces Estamos acá Le voy a dar Le voy a dar Un poquito La vuelta Porque tengo Todavía un poquito De sangre Por aquí Muy bien Y ahora sí Le voy a poner Un poquito De De vino blanco Es un espumoso Que no tiene Casi grados De alcohol Es muy bajo El grado alcohólico Entonces Le voy a poner Un poquito Y le voy a poner Alrededor De la carne Entonces Este vino Me va Estoy como Desglasando Si sabemos Lo que es Desglasar Desglasar Es retirar Todo este caramelo Que se formó Abajo Es como un caramelito Que se forma aquí En el asiento Del sartén De la cacerola De donde usted haga Es como un caramelito Que se forma Y usted le puede Desglasar Con vino Con vinagre Con caldo Con lo que usted Tenga en casa Entonces yo le estoy Miren Desglasando Y me sale Absolutamente Todo Entonces yo tengo Todo el sabor De aquí Tengo todo el sabor De aquí Que me viene Hacia la Hacia el pollo O hacia la Hacia la gallina Podemos poner Hacer de pollo También Claro por supuesto A veces no se encuentra Gallina Yo encontré En el supermercado Pero También la venden En el mercado En los mercados En los micro mercados También Que son un poco Más chicos Que los supermercados Entonces Lo pueden encontrar Hay una que se llama Calina de asado Se llama Si a ustedes les interesa Les cuente ese dato De pronto Lo van a buscar Y ahí tienen ustedes Entonces Yo mientras Esto va Esto si necesito Subirle un poco El calor Porque necesito Que hierva Enseguida Ahí está Perfecto Entonces Ahí va A evaporarse Absolutamente Todo el Todo el Todo el alcohol El alcohol Que tuviera El vino Entonces Ahí Ahí Y voy a lavar Un poquito Mis Voy a lavar Mis manos Porque me saltó Un poco De grasa Y necesito Ya picar Las aceitunas Necesito picar Pelar También El ají Entonces Necesito Todo eso Ahí Vamos a poner Un poquitito De De agüita Así me por los lados Le voy a poner Podemos usar caldo Por supuesto Justo hoy No tenía caldo Justo hoy No tenía caldo Aunque Déjenme ver Si tengo por acá Yo suelo siempre Hacer un caldito Y Y guardar Y guardar en refrigeración O también En congelar En congelación Podemos hacer En casa Y hacer lo mismo Entonces Ahora sí Le voy a poner Una hojita De Esta es una hojita De laurel Tiene un buen Aroma Le vamos a poner Ahí Y luego Empezamos A sazonar En un ratito No se olviden Que hemos puesto Solamente Sal y pimienta Entonces Vamos por acá Voy a tratar De De pelar El ají Me voy a ver Un cuchillito Un pequeño Me gustan los chiquitos Para estas cosas Pequeñas Me gustan los chiquitos Más bien Mire como sale Ahí Mire como sale Toda la Toda la piel Me voy a ver Mi basurerito Porque si no Ahí está Muy bien Entonces Este ya está Pelado Me quedó Un pedacito Nada más De cascarita Ya la saqué Ahí está Perfecto Perfecto Entonces Ahora Voy a Limpiar El otro Este voy a hacer Una juliana Le estoy pelando Ya este Porque tengo que ponerle Ya en la preparación Porque eso tiene que tener Todo el sabor Ahí está Perfecto Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Muy bien Entonces Tengo por acá Ahí este También Este ají Amarillo De pronto Les gusta Este también Bien El mercado Bien La feria libre Del mercado Y compré Este Un grandote Les cuento Grandote Y rico Rico el sabor Lo probé Parecen pimientos Realmente estos Y a veces En el mercado Tenemos un poco más De variedad En verduras Y todo Aparte del Supermercado Si tenemos En nuestros mercados Bueno Maravilla de cosas Es que somos Un país Y una zona Riquísima En producción ¿No? En producción De todo De hortalizas De verduras De tubérculos Somos riquísimos En eso Y Cuenca Mismo Y la provincia De la Suay Si se caracteriza Por eso Por tener zonas ¿No? Por tener No zonas La zona de frutas Por ejemplo En Paute La zona De hortalizas En San Joaquín Entonces Hay zonas Así claves Para Y podemos ir A comprar En el mismo lugar A mí Si me encanta Irme a Paute Porque hay Un montón De frutas De todas Las frutas Y muy frescas Y lo mismo En San Joaquín También Muy bien Entonces vamos a hacer Una Una juliana Vamos a hacer Una juliana Eso si voy a ver Con otro cuchillo Aquí tengo Una juliana Del ají Que ya está Que ya está pelado Y lo vamos a poner acá Ahí Muy bien Muy bien Hacemos así Bastoncitos ¿No? Juliana Juliana Está suavecito Porque yo lo hice Porque yo lo hice Hervir Yo siempre Le hago hervir Le hago hervir Para que me baje Un poco el picor Y también Para que se vuelva Un poco más suave Para poderlo pelar Porque igual Un pimiento Hagan hervir Y lo pelan Si es que no quieren Hacerlo a la brasa Muy bien Vamos a hacer Una pausita Me falta Por cortar También Las aceitunas Que las voy a cortar Luego Hacemos esta pausita Y volvemos enseguida Para continuar Con nuestra receta Ya Estás viendo Cocinemos Unción TV En el dos mil veintitrés Líderes en noticias Y en este dos mil veinticuatro Seguimos informando Tres emisiones Primera hora Seis treinta Cuenca en directo Trece horas E informativo nacional Diecinueve horas Porque lo que acontece En Cuenca Usted lo ve En Unción TV Cada mañana La señal de Unción TV Recorre nuestra ciudad Conoce a las personas Sus problemas Y las posibles soluciones Nuestro trabajo Es a diario En la parte urbana Y rural Visitamos sus barrios Además Hacemos ayuda social Pero lo más importante Canalizamos Con las autoridades Para tener una respuesta La convertimos En compromisos cumplidos Nosotros Como periodistas Y nuestras autoridades Nos levantamos Todas las mañanas A las siete y treinta A ser una mejor comunidad En la comunidad De lunes a viernes Siete y treinta Por Unción TV Hola Es momento De reunirnos Perfecto Hay que avisar A todos Gabi Ha llegado El momento Por fin Estoy lista Qué lindo es estar así En familia Todas las mañanas Son en familia De lunes Estás viendo Cocinemos Mire estoy ya Voy a cortar Las aceitunas Vamos a cortarlas Ahora sí Voy a bajar un poco Saben que estoy en ocho Aquí Voy a bajarle un poco El fuego Porque si no Me va a quedar Me va a quedar cruda Por dentro Me va a quedar cruda Por dentro La gallina Entonces la vamos A dejar ahí Ya la voy a probar En un ratito Les cuento En la pausa Puse un poco De tomillo Un poco De salsa inglesa Qué más le puse Un poquito De De pimentón También Es lo que Le he puesto Para que no Para que no Se pierdan Ningún paso De esto Entonces Está la La gallina Con esos ingredientes Entonces voy ahora A cortar Las Yo creo que Le voy a cortar Solamente por la mitad Pueden cortar En rodajitas Más delgadas Pero yo le voy a cortar Así solamente Por la Por la mitad Nada más A mí me gustan Mucho las aceitunas Para utilizar En varios platos Las aceitunas También con un lomo Por ejemplo De res Queda súper rico Me encanta A mí Utilizar esto Y también Pues las aceitunas Son para unas picaditas Para comer Con unos quesitos Queda súper rico Entonces Tenemos esto Tenemos ya Esto Y me voy a permitir En esta En la parte Que está seca De la tabla Por supuesto Cortando con otro cuchillo Yo voy a cortar El huevo Lo voy a cortar En cuartos Porque es Con esto Yo ya voy a montar Mi plato Ya con Con la Con todos los ingredientes Listos ¿No? Voy a cortar también Voy a lavar ya el cuchillo Voy a lavar mi cuchillo Los dos Los dos cuchillos Es mejor lavarlos Ya directamente Con el agua No No hacerlos Con Solamente limpiarlos Con papel O con un trapo Porque nos queda Ahí la Cualquier bacteria Que pueda Aparecer Muy bien Entonces Miren Tengo acá Un limón Que le voy a poner También Igual un cuartito Le voy a cortar Un cuartito Y vamos Y vamos por aquí Y lo que me falta Ahora es Los gajos De la cebolla No quise Ponerlos todavía Para que Luego Para que me Absorba Todo el sabor Primero de los Otros ingredientes Que yo le puse Miren Miren que ricos Que se ve Miren También otra cosa La hoja de laurel Yo ya la voy a sacar No podemos dejar La hoja de laurel Hasta el final De la cocción Porque le vuelve Amargo La preparación El laurel Es bastante fuerte Igual que el romero Por ejemplo Siempre poner poco O si va a poner Una buena rama Déjele un momento Unos 10 15 minutos Y luego le retira Conmigo ha estado Por lo menos Unos 10 o 15 Entonces le voy a retirar Le vamos a quitar Esta hoja de romero Esta nos hace amarga O sea ya suelta Suelta su Su sabor Pero Después le vuelve amargo Entonces es mejor Miren Miren que rico Súper rico Estoy guardándome La otra tabla Para Yo creo que ya Ya casi estoy Le voy a Le voy a pinchar Un poquito A ver como estoy Con la cocción De la De la gallina Creo que le voy a pinchar Con un cuchillito Para ver como estoy Usted puede ver Cuando la La carne Su carne Esté haciendo De lo que sea De res De cerdo De pollo Una Una pieza Entera Entonces lo que hace Es pincharle Y esperar Que salga El juguito Si sale un jugo Rosado Es porque Todavía no está Es porque está Todavía con sangre Por dentro En cambio Si le sale Un jugo Ya un caldito Blanco Es porque ya Estamos listos Entonces yo voy a hacer Justamente eso No yo estoy Perfecto No Está muy bien Mire yo siempre Le aplasto un poquito Para que me salga El caldito Entonces poder ver Si es que Ya estoy Ahí Creo que le voy a añadir Uy Entonces si tengo aquí Un poquitito más De De agüita Ahí Y ya lo voy a probar Enseguida Otra cosa Que me hace falta Para mi Para mi Preparación Para mi montaje Es Por eso lo voy a ir poniendo aquí Porque voy a montar En este lado Voy a retirar Porque voy a montar En este lado Creo que tengo todo Ya Listo Me falta El camote Si el camote Lo voy a cortar aquí Vamos a tomar Una Una pinzita Y un cuchillo De mesa Es suficiente Con un cuchillo De mesa Un tenedor Y ya ¿No? Abrele un poquito Porque si no No me No puedo coger Entonces El camote Está cocinado Sin nada Este camote Este tipo de camote Es bastante dulce Entonces No necesitamos Mayor cosa Así Comerlo así Es delicioso Miren el color Miren el color Hermoso ¿No? Que lindo Porque eso también Tiene muchísimo que ver También como vamos a presentar El plato Voy a cortarle un pedacito más Porque Si no No se me va Exacto Lo necesito Que me quede Igualito Ahí Y le voy a poner El otro Voy a cortar El otro Listo Yo voy a hacer Mi 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 variación Por supuesto Siempre yo A mí me gusta Hacer una Variación Entonces Entonces lo que voy a hacer Es Ponerlo En un sartén Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Poniéndole Le voy a poner En un sartén Con una Pequeña cantidad De De mantequilla Muy poquita Miren Van a ver La cantidad Que le pongo Voy a tomar Un tenedor Y miren Muy poquito Muy poquito La idea Es que se caliente Porque está frío Yo ya lo tenía Cocinado Desde hace rato Entonces ya lo tengo frío Pero necesito Que todo el plato Me Me Este caliente No A ver Pongámosle aquí Aquí Ahí estoy Perfecto Y aquí yo voy a poner Los camotes El camote También frito Si corta láminas Así como Papa frita Le corta láminas De camote Es delicioso Y sabe que Le doy un tip Con una salsita De queso Le queda delicioso Al menos en casa Les encanta Cuando no hay La salsa de queso Queso crema Le corta así En rodajitas Le fríe Y para comer eso Es buenísimo Lo malo es que es frito Es una fritura Pero bueno No es una cosa Que uno está Todo el día Comiendo lo mismo Entonces Todo es equilibrado Entonces no nos vamos a pasar En grasas Ni en especies Ni nada de esas cosas Perfecto Entonces yo voy a poner Los camotes Aquí Ahí está Y voy así Ahora sí A cortar la carne Porque necesito Ya rebanar la carne Para presentar el plato Entonces lo que voy a hacer Colocar acá Colocar la carne Hay un saludito De Susana Muchas gracias Susana Por su saludo Le saludamos también Desde aquí Le mandamos Un fuerte abrazo Y gracias Gracias por estar con nosotros Por estar pendiente De nuestras recetas Qué gusto que Que esté aquí Que sea parte de nuestra familia Gracias Voy a aprovechar también Esta oportunidad Para saludar A la señora Espero no equivocarme El nombre Que estuvimos en alguna Con su familia Estuvimos en algún En algún evento Le mando un saludo Ella es Soyla Vivar Espero no equivocarme Del nombre Por favor Si me equivoqué Me corrige Y yo le Y le pido disculpas Si es que me equivoqué Pero es una persona Que está muy pendiente De nuestro programa Está siempre Siempre Siguiéndonos Todos los días Así que Nos encanta eso Miren Yo tengo ya Tengo ligeramente Un poquito rosado El hueso Eso pasa Eso es Absolutamente Normal Entonces Y para que no se me enfríe Y para que se quite eso Yo le voy a volver Acá Le voy a volver A nuestro A nuestro bowl A nuestro wok Y esto Yo le voy a retirar De acá Porque ya no lo voy a utilizar Este cuchillo También va ya A lavarse Y entonces Tenemos ya Nuestro escabeche Miren como está También Hay otra forma De cocinarlo Lo podría cocinar Ya cortado Ya cortada La gallina O si es que consigue Gallina runa También Aunque la gallina runa Es un poco dura Eso ya Se caracteriza Por eso La gallina runa Estoy Estoy con Con la gana De probar Así que ya voy a probar Y para ver Cómo nos quedó A ver si no nos pasamos En Si no nos pasamos En especies Que eso es lo principal Que yo Suelo decirles Por favor No nos pasemos En especies Porque si no Se vuelve Se vuelve Empalagoso Y también Se vuelve Malo Para nuestra salud Está perfecto No necesito Yo hacer nada Estoy lista Estoy lista Ya Solamente Voy a ir apagando Esto Para ir preparando Nuestro plato Lo voy a preparar Aquí Justamente En la mesa Voy a limpiar Mi mesa Para que esté Se quita Muy bien Y vamos a ver Un platito Para presentarlo Yo creo que Con blanco Nos va a ir bien Aquí tengo Unos platos Unos platos Muy chéveres Para poner Yo creo que En blanco Nos va a ir bien Porque tenemos Varios colores No siempre Eso también Tiene muchísimo Que ver La vajilla Donde usted Le presenta Hoy en día Tenemos un montón De vajilla También de cerámica Incluso Industria Comercio De nuestra Ciudad De nuestro Ecuador Que podemos Utilizar Perfectamente Entonces Voy con mi Escabeche Y que se vean Las Que se vean Las cebollas Que se vean El ají También Por supuesto Ahí Vamos acá También Me voy a hacer Por aquí También Mire Es un plato Completito Bueno Un poquitico Más de ají Por aquí Ahí Que se vea Así Bien rojito Y ahora Sí Vamos Con nuestra Guarnición Yo tengo Por acá Mis pinzas Voy a colocar Voy a colocar El camote Mire que rico Le va a encantar Le va a encantar Y mire que sencillito Que sencillito Ahí Ahí lo tiene Si quiere Una porción Un poco Más chica Para mi Gusto Está grande Esta porción Pero bueno Nos toca Poner Necesito Unas cucharitas Para montaje Y también Necesito Mi pinza Ponele Por aquí El huevo Le voy a poner Por acá La otra Y el otro Por aquí Porque Voy a poner Las aceitunas Por este lado Ahí Que se vea Bueno yo estoy Utilizando Aceitunas Rellenas Pero si usted No tiene en casa Aceitunas Rellenas Bien puede Utilizar Las otras Las que no No son Rellenas Y le va a quedar Sobre todo Rico Y mire Y facilito Y de ahí Ya bueno Si usted quiere Poner arrocito En la casa Pues ya Una fuentecita De arroz En la mesa Y quiere Alguna otra Verdurita Porque aquí Tenemos No se olvide Tenemos Proteína Y tenemos Carbohidrato Proteína Tenemos en la gallina Y también En el huevo El huevo Es rico en proteína Aquí le voy a poner Por aquí Una Aceituna Ahí está Perfecto Y Si usted quiere Yo le voy a cortar Con este cuchillo Una rodajita Así bien Pequeñita De De limón Que le voy a poner Por aquí Ahí Miren Miren Cómo quedó Está jugosito No está Seco La carne Porque es justo Como es de pechuga Lo que yo hice Entonces El Estos jugos Que pusimos De la cebolla Le pusimos También el vino Todo eso Nos va Impregnando La carne De De jugosidad Y nos queda así Bien Bien jugosito Ahora Tenemos un poquito De juguito También aquí Si quiere Usted le puede También poner Eso ya es un poco De De Gusto De cada quien Yo tengo por aquí Un poquito De juguito Que le voy a poner Por aquí Así Solamente así Solamente así Pues que Porque rico Así con juguito No Siempre a veces La pechuga Se nos seca mucho Entonces la idea Es que no nos salga seco Nada Ni siquiera Por ejemplo Un asado Que a veces Se nos puede secar La carne Siempre es bueno Dejarle así A fuego bajo Para que vaya La carne Soltando sus jugos Y no nos quede No nos quede seca La carne Porque no hay cosa Más fea Que sentir Que Sentir como seca La carne Como que no la podemos Masticar Vamos a hacer una pausita Ahora Ya para Prepararnos Para despedirnos Ya volvemos Vamos a hacer una pausa Y estamos de regreso Aquí en Agilmente ¿Sabes cuál es La raíz cúbica De 27? Exacto ¿Y sabes Dónde se encuentra Ubicada La mayor cantidad De la población ecuatoriana? ¿Qué provincias Comparten El bosque Petrificado De Puyango? Todos quieren Formar parte De Agilmente No te pierdas Del intercolegial Del conocimiento En la señal De Unción TV Agilmente El intercolegial Del conocimiento Próximamente Por Unción TV Deporte B El programa de unción Que analiza Lo más profundo Del deporte El trabajo El esfuerzo Y la disciplina De nuestros campeones Te la mostramos acá Con nuestra visión Deportiva Deporte B Te lleva a los lugares Donde ocurren Los eventos Más importantes Y tú puedas Vivirlos En primera fila Los mejores Eventos deportivos Las verdaderas historias De los deportistas Resultados Y estadísticas Aquí En Deporte B Deporte B De lunes a viernes 20 horas Por Unción TV Cada mañana La señal de Unción TV Recorre nuestra ciudad Conoce a las personas Sus problemas Y las posibles soluciones Más allá son las personas Más importantes Más importantes Mamá Más importantes Necesitamos Más importantes y estamos de regreso aquí en ágilmente sabes cuál es la raíz cúbica de 27 exacto y sabes dónde se encuentra ubicada la mayor cantidad de la población ecuatoriana qué provincias comparten el bosque petrificado de puyango todos quieren formar parte de ágilmente no te pierdas del intercolegial del conocimiento en la señal de unción tv ágilmente el intercolegial del conocimiento próximamente por unción tv deporte b el brava de unción que analiza lo más profundo del deporte el trabajo el esfuerzo y la disciplina de nuestros campeones te la mostramos acá con nuestra visión estás viendo cocinemos miren entonces cómo quedó mi escabeche ya estoy de vuelta tenemos que responder a dos a un amigo y una amiga televidente de la primera que dice que deja el día anterior les cuento les cuento para que ustedes también de pronto los el resto de amigos televidentes que nos ven amigos y amigas que lo deja de un día al otro pues no no he sabido de ese tema pero muchas gracias de todas maneras no 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 sé qué qué sabor que de quizás y quizás impregna más pero esta forma también de hacerlo de dejarle que solo vaya la carne cocinándose pues es una buena es una buena idea pero por supuesto yo creo que cada uno tiene su propio estilo su propia forma de hacerlo y la otra amiga me dice que ha oído o ha visto en recetas que le ponen vinagre pues pues yo en ese caso sí es para para tener una un saborcito agrio no para tener un poquito de acidez siempre tenemos que darle un poco de acidez a la comida para eso yo tengo el limón entonces con el limón yo creo que más que suficiente claro el vinagre se utiliza en muchísimas preparaciones para mí el vinagre es una ayuda increíble en la cocina porque no solamente lo comemos no sirve para desinfectar no sirve para un montón de cosas acabo hace poco que acabamos de pasar el carnaval para los picles por ejemplo un picle no puede hacerse sin vinagre entonces para la comida en cambio le podemos dar un poquito de acidez con el limón y eso imagínese yo no le puse en todo a la preparación el limón porque hay personas que no les gusta entonces ponemos el limón aparte y ya cada cada persona cada gusto pues escoge ponerle o no el limón porque perfectamente lo puede retirar y no ponerlo tenemos un poco de acidez también en la aceituna recuerde que la aceituna está en vinagre está en vinagre entonces tenemos ahí acidez también entonces tenemos que equilibrar un poco ese tema de acidez no bueno la cocina es tan amplia tenemos tanto que que aprender bueno yo feliz de que de que me sigan de que estén pendientes de la de las recetas porque bueno eso significa que voy aprendiendo también un poco más porque nunca dejamos de aprender no entonces pues ahí va la ahí está la explicación tenemos acidez en las aceitunas y tenemos en el limón en el caso de que queramos tener un poquito más de acidez si queremos tener no nos gusta por ejemplo yo personalmente yo voy a retirar el limón y voy a probar no no voy a usar el limón no no me yo con la con la acidez de la aceituna es más que suficiente para mí entonces es cuestión un poco de cada de cada gusto pero que bien que bien que nos que nos estén siguiendo que estén pendientes pues eso es una una maravilla para para mí para nosotros para función televisión me despido estoy despidiendo muchas gracias por por estar con nosotros gracias por aquellas personas que son tan fieles desde hace muchísimos años como es el caso de la señora soy la ella ella dice que me ve pero no se pierde el programa y así otras personas que me han manifestado me han mandado sus mensajes pues que lindo yo feliz con eso porque sé que les ayudo de alguna manera gracias y que dios les bendiga que tengan un lindo día y ¡Suscríbete!